Bueno, después de las palabras de los alumnos, ya para clausurar el acto, le ruego al señor alcalde, junto a todos los socios que suba para que la clausure, después de las palabras del señor alcalde. Buenas tardes otra vez. Primero agradecerles que estén aquí hoy. Sé que muchos hacen un sacrificio. Ustedes alumnos a otro lado tienen mucha ilusión, pero tienen que hacer un sacrificio estar aquí. Compañeros que dejan sus familias, que dejan sus quehaceres para estar con ellos acompañándoles y familiares que los acompañan todos hoy. Señor alcalde y la consejera de Educación que está calladita y privada pues va al alcalde hoy. No le tocaba hablar, decía ella. Bueno, eso es para empezar agradecerle y quiero seguir agradeciendo. Primero al equipo de Lectura y que está aquí abajo, cuántas cosas nos han salvado, nos han salvado diarios de muchos actos en el centro y muchas instalaciones diarias que están haciendo allí. Gracias también al TAFAR, cuántas actividades continuas están haciendo con vosotros. Y gracias al resto de compañeros de arquivo informática que nos hacen muchas labores a nivel de comunicación dentro del centro. Decirles que este tema de subir a los alumnos hoy ha sido una idea por parte nuestra, porque ahí el primero que teníamos era la AFP básica. No dan duro por ellas muchos institutos. Yo sí doy un instituto mucho duro por ellas. Son gente que en su momento no tienen un futuro nada claro. Y en dos años nos han felicitado todos los centros donde están. Ayuntamientos, como decía, el centro noroeste. Hemos sido felicitados de todos lados. Es un orgullo para mí como directora y para todos los compañeros que han hecho ese esfuerzo de hacer que este alumnado esté donde están. Por otro lado, el tema Erasmus, súper importante. Sabemos que el TAFAR también participó en Erasmus. Electrónica se me echó un poquito atrás a última hora. No se los perdono. Y Informática sí tiró también. El próximo año no solo tenemos el Erasmus del superior, también tenemos el Erasmus del medio. Tenemos el K-102 y el K-103. Y vamos a apostar por esa experiencia. Los alumnos tienen muy buena experiencia. El señor que acaba de hablar que no sabía ni el papa cuando llegó allá, no sabía. Está italiano. O sea, miró que espabiló ese hombre. Y por otro lado, el proyecto DITEC, que como decía Irane, él empieza las prácticas el lunes y no pasa nada. Los demás compañeros están ya en las prácticas. Es una experiencia nueva donde nos metimos. Este centro se metió. Esperemos que salga todo perfecto. A partir del 1 de julio empieza un contrato de seis meses. Depobran sus 400 euros mensuales. Y tienen posibilidad de ampliación de dos años de contrato con todo el sueldo normal. Hay daño, así que espabila. Y ya no mucho más de decirle. El próximo proyecto que tenemos en mente se llama el proyecto Enlaza, donde vamos a estar involucrados en el centro nuestro con un centro de Telde, colaborando en un proyecto de innovación, como es que estamos metidos en todos lados. Y también, para terminar, tenemos las enseñanzas nuevas, deportivas, especiales, que ya sea el Ayuntamiento de Galda podemos impartirla. Se le dieron a la guía, pero yo no, yo no. Para Galda, para Galda. Y el Ayuntamiento me apoyó mucho, o sea, me ha dejado todas las instalaciones. O sea, que esas enseñanzas nos van por nosotros. Vamos a intentar que cada vez Galda crezca un poquito más toda esta comarca y que cada vez seamos un poquito más nombrados en cualquier medio publicitario y en cualquier medio de radiofónico. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, compañeros. Sin su labor, no hacen que estén un lado, estén todos aquí sentados. Y muchos de ellos con futuro de trabajo. Ya algunos se que están ya con contrato encima. Gracias y le doy las palabras al señor alcance. Muy buenas tardes, señora directora, equipo directivo, el Roca Magro, padres, madres, alumnos, profesores, señora concejala, alumnos que hoy se orlan, después de escuchar a la señora directora, el entusiasmo con el que nos transmite la labor que se desarrolla en el IES Roca Magro, solo me cabe felicitarlo. Porque detrás de una orla hay muchos días, muchas horas de trabajo, de todos los profesionales, sin duda de todos los equipos directivos que han estado a lo largo de los últimos años, porque tengo que reconocer que han vuelto a levantar el IES Roca Magro. Hoy son un ejemplo educativo, no solo en Galdas, sino en toda la comarca del norte. Que salgan alumnos ya incluso con contratos laborales. Es decir, yo pienso hace 20 años, cuando terminábamos en el instituto, nadie nos planteaba esas posibilidades que hoy se están planteando en la sociedad actual. Que además se tengan prácticas en empresas, en ayuntamientos, en entidades, eso era impensable hace muchos años. Por lo tanto, creo que esa labor hay que agradecérsela a estos equipos directivos que vuelvo a decir, durante años se han dejado las pestañas para trabajar por el bien común. A ustedes, que son los protagonistas, los conozco algunos, sé que se implica en el TAFAD en muchas actividades que realiza la Concejalía de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Galdas, a electrónica, a informática, les deseo lo mejor. Pueden encaminar siguiendo, estudiando una carrera, o pueden encaminar, como bien decían ahora, en empleo. Sé que la situación de este país, de Canarias, pues no está pasando por la mejor etapa. Ojalá hubiera trabajo para todos y cada uno de ustedes. Pero sin duda, si no hay educación, si no hay formación, no seremos competitivos. Así que yo sé que este camino, aunque sea duro, es necesario. Mis últimas palabras son de felicitación para sus padres y madres, que son los que al fin y al cabo están seguros detrás de ustedes cada día. Porque la educación no termina en las aulas. La educación está principalmente en las familias. Así que ese complemento nunca se puede olvidar, porque es el complemento necesario a la materia educativa de las aulas. Enhorabuena a todos y que el año que viene nos volvamos a ver con otros ciclos, con gente, con ilusión, con el tema. Gracias. 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 Bueno, alcalde, pues ya damos por finalizado este acto. Mañana tenemos otro parecido a este, que es el de la Quillera. Gracias.